Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Una sección donde podréis disfrutar de ofertas de varias plataformas para conseguir juegos gratuitamente. ¿Y qué juego tenemos esta vez en oferta? Para hoy nos regalan Remnant for the Access. Unas fuerzas malignas de otra dimensión han sumido al mundo en el caos absoluto. Como uno de los supervivientes de la humanidad, deberás enfrentarte a solas o en equipos de hasta 3 supervivientes a hordas de enemigos mortales para reconquistar todo el mundo perdido. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como era el enlace que siempre dejo en la descripción. Ok chicos, ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción, nos lleva a la página de Epic Games de este mismo juego, de Remnant, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es, arriba a la derecha, conseguir Epic Games, ¿vale? Le vamos a pulsar para conseguir el lanzador que automáticamente se va a descargar solamente pinchando el botoncito azul, ¿vale? Y lo siguiente que tenéis que hacer es instalarlo, ¿vale? Después cuando ya lo tengáis instalado, en esta misma página si queréis, o desde el propio lanzador, aquí pone iniciar sesión. Ahí podéis, si pulsáis, podéis crearos una cuenta, ¿vale? Ahora podemos pasar al siguiente paso que es ir ya al instalador o al lanzador de Epic Games ya instalado en nuestro PC. Ok chicos, ahora que estamos ya en el launcher de Epic Games, ¿vale? Ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta, estamos en el apartado Store de la izquierda, ¿vale? Y si bajamos un poco pone juegos gratuitos, Remnant, Flor de Axis, ¿vale? Lo vamos a pulsar. Aquí veis que tiene un mensajito que he recomendado para mayores de 18 años. Le damos a continuar si sois mayores de 18 años, ¿vale? Vamos a darle también de seguido al botoncito Obtener, en naranjita, y va a cargar la pantalla del pedido, ¿vale? Este juego costaba 39,99, ¿vale? Y realizamos pedido, porque nos va a costar 0 euros. Gracias. Y ahora aquí abajo a la derecha nos pone ver en la biblioteca. Y ahora que estamos en la biblioteca simplemente tenemos que buscar el nombre del juego. Ok, chicos, aquí lo tenemos, Remnant from the Axis, ¿vale? Entonces si lo pulsamos, sale automáticamente la pantalla emergente de donde queremos instalar el juego. Le vamos a dar a cancelar, porque ya sabéis que este juego va a permanecer para siempre, en el momento que queramos jugarlo e instalarlo. Gratis en nuestra biblioteca de Epic Games, ¿vale? Justamente para cuando vosotros queréis jugarlo, como digo. Y bueno, chicos, ya sabéis que si os gusta esta clase de vídeo, reventad el like, suscribirse para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso, un abrazo y ¡chao, gente!